Así es, es la Semana Nacional de Vacunación Antirrábica Canina y Felina y se está con una meta de 178.500 dosis para poderse aplicar en esta semana. Hay una coordinación muy estrecha con las instituciones que conforman el sector salud como el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Issste, pero también la Secretaría de la Defensa Nacional colabora de una manera muy importante, muy significativa. La Universidad Juárez del Estado de Durango, su escuela veterinaria, lo que viene siendo la Asociación Protectora de Animales, también está inmiscuida en estas exacciones de la semana. Y esto nos ha ayudado a que tengamos nosotros un excelente control y sobre todo, bueno, lo que nosotros podemos marcar, el último año que hubo rabia humana fue en 1996 y tenemos un control muy importante también en lo que es en todo el estado, en todos los municipios, en esta vacunación ha disminuido completamente la transmisión de la rabia en animales domésticos. Bueno, es variable en el medio urbano, nosotros tenemos ahorita alrededor de más de 200.000 mascotas, tanto en el medio urbano como en el medio rural, separados estos por municipios. Y hay revacunaciones y se les da su identificación para que tengan su, lo que nosotros llamamos una cédula de identificación, que fue vacunado y también un cincho que se le llama o medallón, que se establece para que se distinga el mascota que está ya vacunado. Y eso nos diferencia para poder evitar y también con la asociación de protección animal, nos ayudan mucho a los perros callejeros también, tenerlos cautivos para evitar factores de riesgo hacia la población.